Madre, traigo para ti sueños e ilusiones de L.D. Madre, rosas que te cultive en un huerto dentro de mi ser, también traigo para ti ríos de felicidad y un lucero que te guí con la luz de tu verdad. Madre, te traigo la inmortalidad. Madre, tus fuerzas del antes de ayer. Madre, mil cielos para entretejer con la piel de tu alma y tu querer. Madre, con la piel de tu alma y tu querer. Madre, te traigo la inmortalidad. Madre, tus fuerzas del antes de ayer. Madre, mil cielos para entretejer con la piel de tu alma y tu querer. Madre, oh sueño de Dios, siempre en tus orillas hay amor. Madre, tu mi viejo sol, bañas mis pupilas con tu voz. Madre, también traigo para ti ríos de felicidad y un lucero que te guí con la luz de tu verdad. Madre, te traigo la inmortalidad. Madre, tus fuerzas del antes de ayer. Madre, mil cielos para entretejer con la piel de tu alma y tu querer. Con la piel de tu alma y tu querer. Con la piel de tu alma y tu querer. Te traigo un lucero y mi corazón. Te traigo, te traigo fuerzas y de Dios una razón. Con la piel de tu alma y tu querer. Madrecita, ay te quiero tanto. Oh viejita hermosa, para ti yo canto. Con la piel de tu alma y tu querer. Te doy gracias por todo ese amor, por toda tu entrega y tu bendición. Con la piel de tu alma y tu querer. Padre tu alma y tu corral. Madre, chaO. Madre, es que tu